Como parte del proyecto Saltibús, se consideró el retiro de unidades que no contaran con los requerimientos mínimos e indispensables para dar un servicio de calidad a los saltillenses, por lo que a mediados del mes de septiembre se constatará la baja del servicio público de más de 100 unidades. El 15 de septiembre presentamos las 125 unidades que salen de circulación. Ya están siendo retiradas y vamos a hacer una presentación ante el notario público el 15 de septiembre. Con imágenes de Roberto Fuentes, Informo para RSG, Diana Martínez.